Grandes invitados, grandes personalidades que nos dan el honor de poder dialogar con ellos, como el caso justamente del Dr. Román Julio Frondizi. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. Bienvenido. Buen día, el gusto es mío. ¿Cómo está usted? Un saludo para toda la audiencia de Galáctica. Gracias, Román. Un gusto realmente. Luego de tanto tiempo que intentamos establecer este diálogo con usted, lo hemos logrado. Sé que es una gran alegría para nosotros y seguramente para muchos de los oyentes y televidentes que nos están viendo y escuchando en este preciso momento. Espero que así sea porque ha sido un poco complicado establecer esta comunicación. Cierto. Le agradezco también su gentileza de movilizarse para poder establecer este contacto que le habíamos prometido y íbamos a establecer con usted a nuestra teleaudiencia. Así que bueno, agradecido de corazón que usted se haya movilizado como para poder establecer este diálogo. Dígame nomás. Bueno, doctor. A ver, realmente usted seguramente que estará sorprendido como muchos de nosotros por lo que está aconteciendo. Usted que es un hombre con una graduación de abogacía, con diploma de honor en la Facultad de Derechos Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Un hombre que realmente ejerció su profesión en la Argentina y en otros países del mundo, como en Italia, como diplomático argentino también, como colaborador directo del presidente de la República Argentina, el doctor Arturo Frondizi, cuyos... A ver, algunos dicen, o me equivoco, los ideales fundamentales eran la justicia y la libertad y de desarrollo nacional, en lo que muchos creían que era el marco de una república democrática, ¿no? Como supuestamente lo es la Argentina. ¿Cómo está viendo esta situación que vivimos con todas estas atrocidades que se van dando en los últimos tiempos? Usted como familiar de un gran presidente que tuvo la República Argentina y que enarboló los valores de la ética y del respeto y de la honorabilidad, cosa que se ve que se viene perdiendo la Argentina en estos últimos tiempos, ¿no? Sí, yo lo vivo con pena porque veo que desde hace décadas el país viene atravesando un proceso de decadencia en muchos aspectos y presenta el panorama de una Argentina que yo nunca imaginé, nunca pensé que iba a vivir en los últimos años de mi existencia. De manera que mi percepción es de pena porque este país merece otra cosa. Cuando usted ve lo que está aconteciendo dentro del ámbito de la política, porque usted ha estado en algún momento en contacto justamente con el mundo de la política y también lo que acontece con la justicia de un país como es la Argentina, que tiene muchas deudas con la sociedad, ¿no? Por todas estas cosas que se ven en los últimos tiempos, que es la tremenda corrupción creciente y donde se intenta manipular a la justicia desde la política para operarla como se ha visto en los últimos años. ¿Cree usted que puede revertirse esa situación de acuerdo a los últimos acontecimientos que se vienen viviendo en estos años? ¿Tiene esperanzas? Bueno, yo entiendo que la política, bien entendida, con mayúsculas, es un arte que está destinado a gobernar una república democrática y bien ordenada. Eso es lo que siempre hemos pensado con respecto a la Argentina. Y una república democrática y bien ordenada requiere el funcionamiento de las instituciones tal como están previstas en la Constitución Nacional, manteniendo cada una su autonomía. Y en ese sentido considero indispensable que el Poder Judicial, que es uno de los tres poderes que establece la Constitución Nacional, funcione con la debida autonomía, libre de presiones, de influencias y de manipulaciones políticas, económicas, financieras o de cualquier índole. Para eso se necesitan jueces independientes e imparciales. Porque si no hay jueces independientes e imparciales, la justicia es pura literatura, igual que el Estado de Derecho. Porque los jueces son los que están llamados precisamente a tutelar a los ciudadanos, a proteger las garantías que les establece el orden jurídico y a dirimir de acuerdo a Derecho las controversias que entre ellos se susciten, entre ellos y el Estado. Y desgraciadamente en el país hace un tiempo ya que esa función se ha tratado de menoscabar esa función fundamental del Poder Judicial. Es un poder, la justicia no es un servicio público ni un servicio administrativo, es una función, es una función estatal de primera importancia. Porque precisamente garantiza los derechos, o debe garantizar los derechos de los habitantes. Un tercer poder que aparentemente está como hackeado por el poder político que lo condiciona a determinadas situaciones y a no tomar decisiones con independencia como el que se está viendo en la República Argentina y donde hay una serie realmente de temas muy complejos relacionados con la corrupción, con el narcotráfico y con parte de esa inoperancia que ejerce por el condicionamiento que tiene. ¿Usted cree que puede actuar con justicia? Porque es lo que está reclamando la sociedad en estos tiempos, ¿no? Sí, así es. Yo le diría que, como en todos los casos, el ejercicio de la función judicial requiere de seres humanos, de personas. Los jueces son personas, son seres humanos que tienen sus circunstancias y que los condicionan. Y esa circunstancia es una circunstancia de índole individual, de índole familiar, de índole de los valores que profesa, y también del entorno social que incluye la política, que incluye la situación económica y la situación financiera. Pero el juez debe esforzarse para ser independiente y ser imparcial y superar presiones que se dan en la sociedad. Claro. Es inevitable. Ahora, cuando esas presiones superan ciertos límites, como hemos podido observar que sucede, los valores constitucionales se subvierten porque se pretende colonizar el desempeño de los jueces. Y eso lleva por mal camino, porque así como se afecta la circunstancia política de algunos actores de la política, después esto se va extendiendo. Y entonces ocurre que, desgraciadamente, no se llega a cumplir con la finalidad que tiene el Poder Judicial. Con la advertencia de que existen muchos buenos jueces en la Argentina. No todos están alcanzados por este fenómeno de las influencias, de distintas índoles a las que usted se refirió. Hay muchos buenos jueces. Seguro. Y hay otros que no son tan buenos, lamentablemente, y que entonces son la noticia, digamos así. Ahora, cuando un juez se deja operar, por ser permeable justamente a sus condicionamientos políticos, ¿eso no va degradando la justicia, que es lo que se está viendo en los últimos tiempos en la Argentina? Porque, o sea, hay ciertos jueces en la Argentina que operan de una manera vergonzosa, favoreciendo al sector político, vaya a saber por los acuerdos que tienen, las relaciones o los aprietes, como han dicho más de uno en alguna oportunidad. ¿Eso no genera también un deterioro gravísimo en la justicia, como el que se viene viendo en los últimos tiempos en la Argentina? Sí, por supuesto, no le quepa la menor duda. Los jueces que se dejan operar, como dijo usted... O los jueces militantes, ¿no?, que meten en el medio la política, ¿no? No, esos son malos jueces, no deberían ser jueces. Porque, en realidad, si un juez hace valer como corresponde su dignidad como magistrado y rechaza ese tipo de pretensiones, yo lo sé por experiencia propia. ¿Qué le pueden hacer? ¿Lo van a echar? ¿Le van a hacer un juicio político? No es tan fácil. Entonces, debemos volver al principio que yo le dije antes. La justicia está integrada por jueces que son personas. Entonces, para ser juez, no cualquiera está preparado y el que se presta a ser operado, se equivocó de... Está en un lugar en el que no tiene que estar. ¿Y cómo se puede defender la sociedad cuando surgen jueces que se manejan de esa manera? Porque es lo que preocupa hoy por hoy a la sociedad de la Argentina, ¿no? Y, mire, el problema pasa por distintos andaribeles. A ver. En primer lugar está el problema de la designación. Sí. Bueno, porque existen distintos sistemas para nombrar a los jueces. Ahora está el sistema de los concursos, el Consejo de la Magistratura y todo ese íter interminable que se debe recorrer para ser designado. Antes lo designaba el Presidente de la República con acuerdo del Senado. El Presidente nos proponía y el Senado le daba el acuerdo, no se lo daba. Con uno y otro sistema, en la Argentina se designaron muy buenos jueces y, desgraciadamente, también con este sistema actual se han designado algunos buenos jueces y otros que realmente, en mi punto de vista, y no voy a entrar a hacer nombre ni cosas por el estilo, obviamente, no lo son. Sí. Entonces, ¿a dónde está una parte de la responsabilidad? Está en quienes deben decidir quién va a ser juez y quién no va a ser juez, que son los miembros del Consejo de la Magistratura, que son el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, el Ministro de Justicia y los senadores. Entonces, empecemos por el principio, a ver a quién se designa juez, qué condiciones tiene, qué calidades tiene, morales, intelectuales, profesionales, etc. Y después tratemos de tutelar su desempeño en independencia y en imparcialidad. Claro. Porque, en lo contrario, si las cosas van por otro andarivel, lo que yo considero el andarivel equivocado, el que lleva a adoptar decisiones contrarias a derechos y, por lo tanto, a crear desconfianza, falta de fe en la justicia, obviamente que la sociedad se va a sentir defraudada. Claro. Producto de todo esto que se ve, doctor Frondizi, también a veces queda demostrado en la práctica de lo que percibe y de lo que visualiza el ciudadano. Cuando, por ejemplo, tenemos exmandatarios que son denostados por los actuales y que no le dan participación, eso va generando una falta de credibilidad en la sociedad porque demuestra que hay determinados intereses creados. La justicia, que debería estar presente en determinados momentos de la vida institucional de la Argentina, que lamentablemente en muchas ocasiones la hemos visto ausente, demuestra tal vez de alguna manera esa falta de respeto que hay sobre determinados funcionarios o personalidades que han hecho bien los deberes. Usted lleva un nombre realmente de mucha fuerza, un apellido que habla sobre el sistema democrático como de tantos otros que me imagino que lo hará reflexionar cuando debe tomar algún tipo de decisión importante dentro de lo que es el mundo de la justicia. ¿Se siente como defraudado que en los últimos años eso no se ha tenido en cuenta por la gran mayoría de los ciudadanos en este país? Mire, en primer lugar, tened en cuenta que yo estoy retirado de la magistratura Sí, sí. Hace muchos años, claro. Y yo lo que he visto es que, lo digo con tristeza, pero he visto que el nivel general de algunos fueros en particular, el nivel general ha caído, ha disminuido. ¿Por qué? Bueno, porque por las presiones y por las malas designaciones y por las preferencias de orden político partidario. Y entonces, por ese camino vamos mal. Pero yo creo que no hay que responsabilizar a la justicia de los males que por los que atraviesa el país, sino que mi juicio crítico está referido a la clase dirigente argentina, no solamente ni en primer lugar a los jueces. La clase dirigente argentina no está a la altura de las circunstancias, porque no es capaz de unir a la legítima atención a sus propios intereses a la debida atención a los intereses generales del país. Entonces hay una lectura, yo diría, muy menoscabada de la función que tiene que cumplir. Y eso trae como consecuencia la decadencia que vive el país. La decadencia que vive el país no se le puede enrostrar al pueblo en general. Pasa en primer término por la clase dirigente. Y no solamente por los jueces, ni solamente por los políticos, sino por el conjunto de una clase que se ha demostrado impotente para afrontar las circunstancias nacionales e internacionales. Hoy en día no sabemos, discúlpeme, dónde está parada la Argentina, a qué mundo pertenece la Argentina. Y al mundo al que perteneció siempre, por tradición histórica, por tradición cultural, por formación jurídica y por vocación democrática y republicana, o a otro. ¿Con quién está la Argentina? ¿Con el mundo occidental, cuyos valores ha compartido toda la vida? ¿O está con las republiquetas en manos de dictadores circunstanciales? ¿O con civilizaciones completamente ajenas a nuestra trayectoria histórica? Entonces, en un país que no tiene moneda, que no tiene crédito, que no respierta confianza, esta conducción errática nos conduce a dar más grande incertidumbre a los argentinos. Eso con respecto a la posición que tiene la Argentina. Después, yo me pregunto, en la clase dirigente argentina, y aquí voy a los políticos en particular, ¿existe el conocimiento del país? ¿Se han preocupado por estudiar los problemas concretos que ofrece la realidad argentina y examinar en consecuencia cuáles son los caminos para poderlos resolver? Evidentemente, queda claro que no. Yo creo que la mayor parte no conoce el país. Exactamente, es así. Bueno, el país es muy grande, tiene muchas realidades. Yo lo digo con mis 87 años y lo conozco bastante. Yo diría que lo conozco al 100% porque sería una pretensión que no corresponde. Pero lo conozco bastante. Y tengo la sensación de que los problemas concretos que existen en los distintos ambientes geopolíticos de la Argentina, la clase política y la clase dirigente en general no parece conocerlo o no tiene el conocimiento necesario para poder afrontarlo y proponer soluciones concretas. Usted observe cuál es el debate político que hay en la Argentina. Sí, es deplorable. Es un debate de ideas, es un debate de propuestas concretas, es un debate de soluciones respecto de las cuales pueden haber distintos puntos de vista o es un debate que se centra en el ataque a las personas y en la chicanas. Claro, es de no estar al otro para sacar provecho, ¿no? Tiene los índices de pobreza e indigencia que tiene en una situación de dependencia total porque es un país que carece de moneda, que parece de interés y lo que nadie invierte es, es un país dependiente, completamente dependiente. Ahora, estos deterioros realmente de la economía y del sistema social que ha tenido la Argentina, doctor Frondizi, ¿usted cree que se puede revertir cuando tenemos una cultura zafaronista que baja línea y donde justamente el poder político se adapta o se acomoda a cosas que sabemos que no son las adecuadas partiendo de la base que, bueno, desde una institución académica como la Universidad de Buenos Aires, la UBA y otras universidades, se baja un lineamiento educacional que es muy distinto a lo tradicional, a lo coherente o a lo normal que podría tener una cultura educacional para formar nuevas generaciones de abogados o de juristas o de jueces en la nación que puedan tener conciencia y razonabilidad de las decisiones que tienen que tomar de manera independiente y en forma democrática? Mire, yo coincido con usted en que todo lo que tiene que ver con la educación es de primerísima importancia en la Argentina, empezando por la educación primaria y siguiendo con los otros ciclos hasta la universidad. Diría que es posible que donde las fallas sean más grandes sea en la secundaria, por lo que observo en cuanto a las condiciones en las que ingresan a la universidad o pretenden ingresar. De modo que todo esfuerzo serio que se haga sobre bases, de todo de carácter moral, pero también de conocimiento técnico para mejorar el nivel de la educación es fundamental en la Argentina. Mientras eso no se encare a fondo, va a ser muy difícil que el país consiga ponerse en pie. Pero acá lo que pasa es que son tantos y tales los problemas que hay que establecer un orden de prioridad. La economía es urgente, pero para una manera de ver, la política es importante porque la conducción del país requiere de la política. Es fundamental. Es inútil que le demos vuelta al tema si no tenemos gente en condiciones de gobernar con conocimiento, con idoneidad y con honestidad. Ese es el tema. Claro, eso es lo que... Y configurando un gran acuerdo político que le dé sustentabilidad política a soluciones que deberán ser tomadas en un ambiente muy difícil y que muchas veces van a despertar mucha resistencia. Claro. Ahora, teniendo en cuenta todo esto que usted dice, que es muy interesante, y viendo lo que pasa en realidad en el campo de acción de un país como la Argentina, que viene siendo totalmente y constantemente fogoneado para distorsionar la realidad del sistema democrático y que es avalado de alguna manera por algunos sectores que inclusive están dentro del propio gobierno, del gobierno de turno, digamos. Esto no condiciona un poco la credibilidad, no solamente del sistema democrático, sino no atenta directamente con, digamos, lo que es la responsabilidad republicana que debe tener un mandatario, que debe tener una justicia manejándose con independencia, porque eso es lo que está visualizando cierto sector de la población, por lo menos es lo que yo veo a raíz justamente de las inquietudes que nos plantean los oyentes y televidentes y la alta preocupación que esto genera, ¿no? Porque se nota que hay un deterioro institucional de la República que no lleva a nada bueno, ¿no? Porque ya empieza la especulación de que uno empieza a plantearse, bueno, este primer mandatario que tenemos, ¿está en condiciones de gobernar? ¿Está en condiciones de llevar adelante los destinos de una república, de una nación como es la Argentina, tan compleja, cuando se actúa de una manera camaleónica, permanentemente se están cambiando las cosas? Miren, en primer lugar me parece que el espectáculo que da el gobierno y la oposición no puede despertar credibilidad en la sociedad, al contrario, me parece poco edificante además. Y yo personalmente creo que el gobierno que tiene el país hoy día no está en condiciones de afrontar y resolver los problemas que enfrenta la Argentina. De todas maneras, entiendo que hay que tener, por todos los medios, hay que tratar de crear un ambiente de serenidad para que por los mecanismos que prevé la Constitución puedan ir renovándose en la medida de lo deseable, de lo posible, dentro de lo que hay, puedan ir renovándose las autoridades del país. Hay gente bien intencionada en los distintos sectores, hay gente honesta en los distintos sectores, hay gente preparada en los distintos sectores, pero es preciso reunir hombres, mujeres, ideas, valores para impulsar un proceso de recomposición de la vida social, económica y política en la Argentina. Por este camino vamos de frustración en frustración. Claro. La Corte Suprema de Justicia de la Argentina ¿Está hoy por hoy en condiciones, creo usted, de ir produciendo algunas decisiones, tomar, digamos, alguna decisión fundamental que pueda transparentar y llevar claridad para sostener y mantener el sistema democrático en las condiciones que se merece? Mire, yo creo en la capacidad jurídica, no creo, me consta la capacidad jurídica de los actuales miembros de la Corte, creo en su honorabilidad y en su intención de cumplir con la misión que la Constitución les ha adjudicado. Me parece que la Corte hay que defenderla porque es la última garantía que tienen las instituciones y que tenemos los habitantes del país para que chucutele nuestros derechos y nuestras garantías. Hemos tenido situaciones jurídicas, judiciales, específicamente, con casos muy graves en la Argentina. Muchos de ellos todavía no tienen una resolución, ¿no? O, bueno, se dio la cosa a medias y generan también una gran incertidumbre y duda si esas decisiones que se tomaron de parte de la justicia han sido las correctas. Tenemos el caso, bueno, de los atentados de la AMIA, la Embajada de Israel, los casos de los accidentes ferroviarios en la Argentina, la tremenda cantidad de hechos de corrupción. Como que ciertos temas se manejan por el costado, no van por la autopista, sino que van por la colectora en la Argentina, ¿cree usted? Esa es una cuestión realmente que está pendiente en la justicia argentina. ¿En algún momento cree usted que se podrá ver con claridad resoluciones que realmente le lleven tranquilidad a la sociedad para decir, bueno, estamos empezando a transitar por un camino razonable, normal, no yendo justamente por las laterales, como se está viendo en la Argentina en los últimos años? Bueno, hay que hacer algunas distinciones. En primer lugar, hay fallos de la... Hablemos de la justicia federal ahora, ¿no es cierto? Porque es la que más tiene que ver con lo que usted está planteando. Hay fallos de algunas cámaras federales del país, de algunas salas de las cámaras federales que son fallos, me parece, fundados, bien fundados en derecho y que han resuelto de una manera no solamente razonable, sino acertado, a mi manera de ver, las contiendas que se han llevado a sus estrados. Incluyendo en eso algunas salas, vamos, incluyendo en eso, para no introducir distinciones de tipo personal, incluyendo en eso la Cámara Federal de Casación Penal. Esas son las instancias, digamos, del nivel de Cámara Federal. Y también hemos tenido jueces federales que han llevado adelante procesos con mucha iniciativa. Y después tenemos el más alto nivel, que es el de la Corte. La Corte siempre ha tenido sus tiempos en la Argentina y esta Corte, pese a todas las circunstancias que rodean la vida institucional argentina, ha dictado algunas sentencias que me parece que están en el buen camino, ¿no es cierto? Ha tenido la suficiente decisión como para resolver algunos temas importantes y que puede haber creado cierto resquemor en algunos sectores, pero demuestran que el Tribunal mantiene el grado de autonomía que debe respetarse y debe defenderse. Fíjese, por ejemplo, un tema que tiene connotaciones políticas, pero no solamente, que fue el fallo de la Corte en lo que se refiere a la cuestión de la presencialidad en las escuelas. Bueno, ahí la Corte falló de acuerdo a la Constitución, que atribuye las funciones, que atribuye la potestad para poder resolver ese tipo de temas en las jurisdicciones locales. Y le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, es un tema que sirvió para miles de discusiones y para acusaciones y para denostar a unos y a otros. La Corte dijo su palabra y estableció que correspondía que resolviera la ciudad, lo que está de acuerdo con la Constitución, con la letra de la Constitución. Entonces, yo creo que hay que tratar de sostener la autonomía de la Corte a todo tránsito. ¿De alguna manera usted cree que justamente la justicia en la Argentina es tal vez el último eslabón como para sostener un sistema democrático que sea transparente y que brinde respuestas a la sociedad? Mire, en el plano institucional es indispensable que la justicia funcione como usted dice. En el plano político, la responsabilidad no solamente es de la clase política y de las instituciones políticas, el Congreso y el Poder Ejecutivo, y los partidos políticos, sino de los ciudadanos. Acá los que deciden las cosas en última instancia, pese a todo lo que ocurre, son los ciudadanos. Los ciudadanos y los ciudadanos han votado en un sentido en el 2019 y en otro sentido en el 2021. Quiere decir que existe o pareciera existir una capacidad, una cierta capacidad de discernimiento en el electorado como para rectificar rumos. Así como los quiso rectificar en el 2019 frente a una gestión que había fracasado, bueno, después, en el 2021, volvió a introducir un factor de corrección. De modo que yo creo que es fundamental sostener el sistema democrático en la Argentina. Bueno, esperemos que realmente eso se pueda plasmar y que podamos llegar a ver realmente que se empieza a encaminar otra vez el sistema judicial en la Argentina porque hay muchas dudas de parte de un sector de la población que cree que todavía tiene pendiente tomar resoluciones fundamentales para transparentar la realidad de la Argentina, ¿no? Ese es un tema realmente que le preocupa mucho a la sociedad, por lo menos a aquellos que tienen un poco de noción y que quieren ver un país un poco más estable, ¿no? Que sea un país más digno de ser vivido. Mire, aspiramos a una república democrática bien ordenada. Pero no se ha desordenado en los últimos años un poco el país, o sea, teniendo en cuenta todas estas cosas y los temas que hablamos, ¿no? Bastante, claro. No se ha desordenado nunca. Claro, ahí está la cuestión, ¿no? ¿Cómo hacemos para reordenar el país, no? Cuando tenemos dirigentes realmente que van atentando contra las propias instituciones democráticas. Esa es la gran pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? O sea, si queremos realmente un país en serio que sea digno de ser creíble y que genere transparencia como para que haya nuevas inversiones, porque vemos lo que pasa a nivel industrial con la gente del campo, que permanentemente hay sectores que son agredidos innecesariamente, ¿no? Justamente por el chicaneo que genera un sector de la política argentina en detrimento de la población en su conjunto. Así es, y en el caso del campo, el caso es ejemplar, el del campo. Claro, por eso. Si hay un sector de la economía productiva argentina que es competitivo a nivel internacional, que ha producido una revolución tecnológica dentro de su propia actividad y que sigue produciendo a ritmo creciente, pese a todo, a las circunstancias adversas, ese sector es el campo. Ese sector necesita que lo dejen trabajar. Que no me den una mano, sáquenme la mano de encima. Ahí está. Bueno, porque el aporte que hace es decisivo. Fíjese durante la pandemia que estamos todavía atravesando, en el campo se trabajó todos los días, no se dejó de trabajar un solo día. Todos trabajaron en el campo. El personal rural, los productores, los sectores conexos de la actividad agronómica, veterinaria, los contratistas, ni un día se dejó de trabajar y de producir. Ahora, ¿por qué se le reconoce tanto el esfuerzo que hace la gente de campo y que genera una riqueza fundamental a pesar de todas las trabas que le ponen para generar esa riqueza básica y necesaria que tiene la Argentina? Porque si no, realmente no existiríamos de alguna manera. ¿Usted cree que hay ahí una cuestión de estar atacando en forma permanente y necesariamente para distraer la atención de los verdaderos problemas que tiene la sociedad y de lo que genera una política que no tiene coherencia en los últimos tiempos en la Argentina? Mire, hay distintos factores. Ante todo, creo que hay una visión de un cierto color político muy atrasada. Muy atrasada. Yo diría más de 50 años, mucho más de 50 años atrás. Tremendo. Es una lectura anacrónica. Es volver a un pasado decadente, no pensar en el futuro, en el desarrollo para generar mayor productividad o darle una posibilidad futura a las nuevas generaciones de poder desarrollarse. Al que produce a nivel competitivo internacional y aporta el mayor número de divisas que el país necesita de una manera angustiosa, hay que dejarlo trabajar, hay que dejarlo que produzca, hay que dejarlo que haga su trabajo. Ahora, ¿por qué se lo agrede? Yo creo que, en primer lugar, por un pensamiento atrasadísimo. En segundo lugar, en algunos casos, por cierto nivel de resentimiento. En otros, por ignorancia supina. Y en otros aún, ¿por qué, bueno, pueden considerar que eso les debe, les puede producir un rédito político? Yo creo que no se lo produce más. Porque más nadie se traga por esas cosas. Se sigue usando para molestar, para poner palos en la rueda de la producción. Sí, trabas y trabas innecesarias. Y no sé qué rédito les puede traer. Francamente, creo que cada vez menos. Porque, fíjese lo que pasa. Pues tome el caso de la provincia de Buenos Aires. Sí. Es aleccionador. Porque, si usted ve el mapa de la provincia, va a ver que los que sostienen ese tipo de posiciones han perdido en todos lados. Menos a donde se han volcado centenares de miles de millones de pesos para tratar de torcer un representante electoral que no consiguieron torcer. Claro. Sí, es un temita complejo que esperemos que se tome conciencia, que de alguna manera la política con la justicia empiecen a ordenarse y a bajar un lineamiento que sea más claro para el conjunto de la sociedad, doctor, ¿no? Así es, señor. No cabe duda ninguna. Esperemos que así sea. Le agradezco, Román, la gentileza de atendernos y de haber dado su visión porque realmente es interesante para tener distintas opciones, ¿no? Para demostrar a la sociedad que hay alternativas pero que realmente hay que poner mucho esfuerzo, mucho trabajo personal y fundamentalmente transparencia como para ir clarificando las cosas, ¿no? Así es, y no bajar los brazos. Ya lo creo. No bajar los brazos. Fundamental eso, estar siempre ahí en carrera, ¿no? Una gran realidad. Doctor Frondici, un millón de gracias por esta charla, este diálogo que hemos mantenido gustosamente con ustedes. Ha sido un gran gusto y muchas felicitaciones por la tarea que están realizando desde Galacti. Muy gentil a usted, muy amable, ¿eh? Nos contactamos en cualquier momento, hasta cualquier momento. De acuerdo, que tenga muy buenos días. Gracias. Muy gentil. Bueno, el doctor Román Frondici, un jurista, un filósofo que realmente nos hablaba un poco y nos daba su visión de esta Argentina compleja que tenemos en materia política y también judicial, ¿no? Ustedes vieron que él tocaba temas puntuales que realmente nos clarificaron varias de las inquietudes que ustedes nos planteaban a lo largo de los llamados, de los WhatsApp, de los mensajes que nos envían habitualmente y donde hacen referencia a temas realmente muy preocupantes que de alguna manera vamos tratando de ir desarrollando para llevar la mayor clarificación posible que se pueda dar. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.